La 11, que día, todo se intenta. Esa es muy rica, me encanta la mamá, no lo corran. La menor, sí. En 10, que día, menor. La menor, es muy rica. ¿Qué pasa? 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 Esto corre. 5, 6, 3, 2, 1, ¿qué pasa? ¡Me duele Ado! ¡Va reto! ¡Va reto! ¡Sebera! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!